Vamos a arrancarlo con altura No sé de travesura Coditura Vivo rápido y no tengo cura Coditura Y eres joven pa' la sepultura Coditura Pongo rosas sobre el Panamera Pongo palmas sobre la Guantanamera Llevo camarones en la guantera Lago pa' mi gente y lo hago a mi manera Flores azules y tilates Y si es mentira que me mate Flores azules y tilates Y si es mentira que me mate Coditura Coditura Esto pa' que quede lo que yo hago dura Coditura Demasiás noches de travesura Coditura Vivo rápido y no tengo cura Coditura Y eres joven pa' la sepultura Coditura Esto pa' que quede lo que yo hago dura Coditura Demasiás noches de travesura Coditura Vivo rápido y no tengo cura Coditura Y eres joven pa' la sepultura Coditura Acá en la altura están fuertes los vientos Ponte el cinturón y coge asiento A tu jeva ya la vi por dentro El dinero nunca pierde tiempo Contra la pared Si le tuve que compara un trago porque la tenías con sed Y desde acá qué rico se ve No sé de qué hay pero rompe el bajo otra vez Flores, azules y kilates Dice mentiras que me maten Flores, azules y kilates Dice mentiras que me maten Coaltura Coaltura Esto es pa' que quede lo que yo hago dura Coaltura Demasiadas noches de travesura Coaltura Vivo rápido y no tengo cura Coaltura Y de joven pa' la sepultura Coaltura Esto es pa' que quede lo que yo hago dura Coaltura Demasiadas noches de travesura Coaltura Vivo rápido y no tengo cura Coaltura Ajá Y de joven pa' la sepultura Coaltura Che papi La Rosalía Vamos, vamos, vamos y esperamos Pa' que quede, pa' que quede Pa' que quede, pa', pa', pa' que quede Tengo ese diente, v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-vago Gracias.